El día de hoy vamos a tener un vídeo muy interesante en este canal de MonitorBTC porque te voy a estar mostrando cómo enviar criptomonedas de un intercambio a otro sin pagar comisiones demasiado altas. Por ponerte un ejemplo, acá me cobran 7 dólares por enviar 102 dólares de un intercambio como este a otro y la idea en este vídeo es mostrarte qué es lo que puedes hacer para que te cobren menos comisiones o inclusive esas comisiones te salgan casi cero a la hora de pasar esas monedas de un intercambio a otro. Si quieres saber más, solamente te pido pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita y sin más, quédate a verlo. Como te comenté, mi intención con este vídeo es mostrarte y enseñarte el paso a paso de cómo enviar criptomonías de un intercambio a otro sin tener que pagar comisiones tan abusivas. Para mí es muy importante que te quedes conmigo hasta el final porque te voy a estar guiando en un paso a paso para que puedas retirar desde cualquier intercambio de criptomonedas hacia otro con la menor tasa de comisión posible. Para que tengas una idea, desde el inicio la tasa de comisión que deberías pagar por cada transacción que tú hagas de un intercambio a otro, o sea, cada envío de dinero no te debería salir más de un dólar. Si te sale más de un dólar, siempre hay formas de rebuscarte, de ver cuál criptomoneda te conviene más para poder transferir esos fondos. Por ponerte un ejemplo, acá vamos a estar transfiriendo fondos hacia un exchange, pero lo voy a estar haciendo con dos intercambios de criptomonedas diferentes para que veas el tema de las comisiones. Por ejemplo, este es uno de los más complejos que conseguí, uno de los más abusivos porque te cobra por la red TRC20, inclusive cuando envías USDT, te termina cobrando 7 dólares de comisión que hace totalmente inviable pasar estos 102 dólares que tengo aquí hacia otro exchange porque estaremos hablando de que me cobrarían 7 dólares de estos 102 y me llegarían al otro exchange solamente 95. Si lo hago, por ejemplo, por la red ERC20, que siempre termina siendo una de las más costosas porque pasa por la red de Ethereum, me terminan cobrando 8 dólares y peor si lo paso por la red de Omni, que es una red que siempre está bastante congestionada y las comisiones son inviables. Acá, por ejemplo, por la red de Omni, por enviar USDT, que es la moneda que casi siempre más se envía de un exchange a otro porque es una moneda estable, me cobran 50 dólares de comisión. O sea, es impagable obviamente ese tipo de operaciones y más si estoy enviando fondos pequeños como por ejemplo 100 dólares. En este caso, lo que uno hace dentro del exchange es comprar otra criptomoneda que termine saliendo mucho más barata el tema de las comisiones por transacción o por envío. Ok, yo acá te voy a estar dando algunas que yo considero que terminan siendo muchísimo más baratas para que simplemente esos USDT los cambies por otra criptomoneda y efectivamente esa criptomoneda la retires. Ok, esa sería la forma más fácil de hacerlo. Por ejemplo, Algorand siempre tiene comisiones bastante económicas. En este caso no es una moneda que podamos transferir, pero acá en este exchange ya te va a estar mostrando qué es lo que vamos a hacer. También tenemos el caso de otro exchange que también nosotros manejamos acá en el canal y en el cual tenemos fondos y en estos momentos los tenemos en USDT y en Bitcoin. Obviamente transferir montos grandes en cualquier criptomoneda casi siempre te sale a cuenta porque bueno, claro está como estás transfiriendo montos de repente de 2000, 3000, 5000 dólares. La comisión que te cobren en realidad si no es muy alta se puede pagar y se puede terminar consiguiendo un muy buen resultado. El tema está en cuando tienes pequeñas cantidades de fondos, por ejemplo acá solamente tengo 24 dólares en USDT y me quiero retirar eso hacia otro exchange sin tener que pagar demasiada comisión. Porque obviamente si aquí me cobran 20 dólares solamente me llegarían 4 dólares al otro lado, que entonces no tendría mucho sentido. En este caso yo a la hora de retirar por ejemplo USDT puedo tratar de manejar varias blockchains, varias networks o varias cadenas de bloque, la cual me permitan retirar un buen monto con comisiones pequeñas. Por ponerte un ejemplo, la red ERC20 siempre termina siendo las más costosas a la hora de retirar y por ejemplo en este intercambio si yo quiero retirar USDT por la red ERC20 mínimo me exigen que tenga 26 dólares de capital en mi cuenta. Que ya ahí estaríamos mal porque yo solamente tengo 24,5, o sea que ni siquiera me dejarían retirar. Y lo peor de todo esto es que el mínimo fee que me cobran son 25 dólares, lo cual quiere decir que yo en mi caso si me enviaría 24,5 y me cobran 25 de comisión no podría ni siquiera retirar. Para eso existen otras redes, existe la red ERC20 que es una de las más usadas que en este caso acá en este exchange no puedo retirar tampoco porque aunque la comisión me cobra un dólar, que ese sería el estándar que te deberían cobrar por pasar fondos de un exchange a otro, acá en este caso no me dejan retirar porque necesito tener mínimo 26 dólares para poder hacerlo. Entonces en este caso por TRC20 no lo puedo hacer. También tengo la opción de BEP20 que también es una de las más factibles a la hora de retirar fondos de un exchange a otro, pero en mi caso no lo voy a hacer por esta red porque aunque me cobran 3 dólares que termina siendo un monto todavía un poquitico alto comparada a la cantidad de fondos que yo tengo, me piden 20 dólares de mínimo, o sea que esta opción sí la podría utilizar, pero está claro que como me cobran 3 dólares no lo voy a hacer por ahí. Y también tengo otras opciones, por ejemplo Polygon que me piden un dólar de comisión, pero necesito 26 de mínimo. Tengo también la opción de Avalanche, que me piden también 26 de mínimo para retirar. Y aquí tengo la opción por ejemplo de Solana, que como mínimo de retiro me piden 5 dólares y puedo retirar con una comisión de un dólar. Así que esta aquí de momento de este exchange es la que yo voy a estar utilizando porque de 24 dólares me van a llegar 23 al exchange y de paso solamente me están cobrando un dólar de comisión, o sea que está súper bien esta opción. Lo único es que tienes que encontrar algún intercambio de criptomonedas que te permita depositar USDT, por ejemplo, por la red de Solana. Uno de los exchanges que yo más uso para este tema de los depósitos y retiros cuando son por redes así diferentes es el intercambio de BingX. Te voy a estar dejando el enlace abajo en la descripción porque acá lo que te permite hacer al menos este exchange es que puedas depositar prácticamente por cualquier red blockchain. Y luego obviamente ya teniendo esas monedas de USDT, por ejemplo, en la red de Solana, yo acá en BingX lo puedo después retirar por la red TRC20 o por cualquier otra red, por la red B20. Y acá sí que me cobran menos comisiones que en cualquier otro intercambio. Para que veas, si voy aquí al apartado de retiro y retiro USDT, fíjate que me cobran en las redes menos dinero que en las demás. Por ejemplo, en USDT me permiten retirar con solo un dólar. Acá en la red de Binance me permiten retirar con 0,8. Acá en la red de Solana con 1,5. En Polygon 0,8. En Arbitrum solamente me cobran 0,1 dólares y en Optimism solamente me cobran 0,1 dólares. Entonces estamos hablando de que este es un intercambio bastante bueno para depositar los fondos, para depositar USDT o cualquier otra cripto y luego retirarla desde aquí si quiero enviarla hacia otro intercambio o inclusive hacia Metamask. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a depositarme en BingX la moneda USDT en el primer intercambio. Eso es lo que voy a estar haciendo y me lo voy a depositar por la red de Solana. A mí lo único que me piden por la red de Solana es que envíe al menos 0,9 USDT. O sea que obviamente vamos a estar enviando muchísimo más de eso. Lo único que tenemos que hacer es copiar esta dirección que en mi caso empieza en NK y termina en QN y lo que vamos a hacer es buscar ese exchange de criptomonedas para retirar los fondos. Colocamos el monto que vamos a estar transfiriendo que en mi caso van a ser todos los fondos de USDT que tengo en ese exchange. Fíjate que esto es lo que me va a estar llegando al intercambio de BingX. Ok, y simplemente le voy a dar aquí a continuar para hacer esta transacción y en unos minuticos nos va a estar llegando. Vamos a darle clic aquí a continuar. Fíjense que en este caso ya me sale que la transacción está pendiente, o sea que ya se está haciendo desde este intercambio y me va a estar llegando hacia el otro. Y mientras ese dinero me llega, voy a hacer exactamente lo mismo con las otras monedas que como te fijas también tengo en USDT, que en este caso lo puedo transfirir por la red TRC20, pero la comisión que me cobran es demasiado alta. Acá en este caso se nos complica mucho más la cosa porque USDT por cualquier red que enviemos nos cobran mucho. Ok, por la TRC20 que es la más barata que hay nos cobran 7 dólares, por la ERC20 nos cobran 8 y por la red de Omni nos cobran 50. O sea que la única forma de retirar desde este intercambio de criptomonedas, la única única forma es retirar por cualquier otra moneda que te cobren menos dinero. Ok, en mi caso lo voy a estar haciendo con XRP porque normalmente XRP siempre es una moneda bastante buena para hacer este tipo de transacciones porque los costos de comisión son demasiado baratos. En este caso fíjate que me cobran solamente un XRP para transferir este dinero desde este exchange a otro y esa tasa de comisión termina siendo menos inclusive de 0,5 dólares para el momento que yo te estoy haciendo este video. Entonces lo vamos a estar haciendo por aquí. Lo único que tenemos que hacer lógicamente es pasar esos USDT a XRP para que esa sea la moneda que podamos transferir. Ok, en este caso lo que voy a estar haciendo es yendo al balance spot para pasar esos USDT a XRP. En este caso lo que estuvimos haciendo rapidito en este exchange fue en el par XRP-USDT comprar con las monedas de USDT 222 monedas de XRP con ese saldo de 102 dólares que teníamos. Ahora lo que hacemos es retirar los XRP, lo vamos a estar retirando al mismo intercambio de criptomonedas BINX y lo único que vamos a hacerlo en BINX es cambiar esos XRP otra vez para USDT. Vamos al intercambio de BINX, vamos a lo que sería la divisa XRP, ok. En este caso colocamos aquí XRP que sería por la misma red de Ripple, ok. Le damos a dar clic allí y acá nos dice que nosotros debemos usar aparte de una dirección que sería esta que empieza en RWM6 que para todos nosotros en BINX va a ser más o menos la misma dirección de Ripple. Lo que nos va a diferenciar a cada uno de nosotros es el tag. Entonces acá hay que poner dos cosas que hay que estar muy pendiente de eso. Vamos a colocar primero la dirección RWM6 y luego mi tag empieza en 10 y termina en 54. Una vez haya colocado la dirección y el destination tag, ok, que es muy importante para Ripple son dos cosas, la dirección y el tag, hay que tener eso muy en cuenta. Vamos a colocar el monto que vamos a estar retirando que en este caso serían 222 monedas coma 4, ok. En este caso a nosotros nos va a estar llegando al exchange de BINX, 221 monedas con 31. Simplemente le vamos a dar clic aquí a retirar. Ya una vez hecho el retiro, vengo otra vez al intercambio de BINX que como te dije tienes enlace abajo en la descripción en el área de billetera. Puedes agregar prácticamente cualquier criptomoneda de cualquier cadena de bloques y la verdad es que tienen muy buenas monedas para hacer depósitos desde otros exchanges y que así no te cobren comisiones demasiado altas. Ya después de aquí, si quieres, puedes enviar hacia otros lados, ok. En mi caso yo ya tengo los XRP que ya me llegaron. Entonces vengo acá a mi billetera spot, le doy aquí a spot y vengo al par que sería XRP USDT y lo que voy a hacer en este caso va a ser el contrario. Como estuve comprando en el otro exchange XRP para tenerlos acá en forma de USDT en moneda estable, ok. Lo que voy a hacer ahora es pasarme otra vez esos XRP para moneda estable. Lo que hice fue simplemente comprar XRP para que el costo de transacción fuese lo más económico posible. En vez del apartado de comprar, en vez de comprar XRP, yo lo que voy a hacer es vender. Ok, aquí fíjate que ya me salen los 222 XRP que en realidad lo que me llegaron fueron 221 pero yo tenía un restico de XRP en el exchange de BinEx y por eso me llegaron 222,43 o al menos eso es lo que tengo en el balance ahora mismo. Ahora lo que hago es simplemente vender, ok, más o menos al precio cual está en el mercado y fíjate que recupero mis 102 dólares que tenía anteriormente. Le doy aquí a vender XRP y simplemente esos XRP se venden. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo? En mi balance los 102 USDT que tenía en el exchange anterior, ok. Ahora lo único que me falta es que me envíen los otros USDT que eran un poco más de 23 dólares para que se me figuren acá en el balance de BinEx, ok. Y como ya ven, nos llegaron los USDT de manera efectiva. Primeramente nos llegó los XRP que transformamos a USDT para tener un monto de más de 100 dólares y luego nos llegaron los otros 23,5 que lo que hicimos fue transferirlos por USDT en la red de Solana. Ya tenemos los 125 dólares acá que podemos trabajar en BinEx dentro del mercado Spot para comprar cualquier criptomonía del mercado si eso es lo que queremos hacer. Y si no, también podemos trabajar en el mercado de futuros, ok, que esos USDT nos sirven perfectamente para trabajar en futuros. De hecho, te voy a estar dejando una masterclass muy, muy buena que te la recomiendo 100% para trabajar en el intercambio de criptomonías BinEx y puedas incrementar exactamente esos USDT que nos acabamos de transferir hacia nuestra cuenta del exchange. Espero este video te haya gustado, si fue así por favor regálame un pedazo, pedazo, pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita, no se te olvide con campanita y nos vemos en el siguiente video.